No voy a hacer el saludo, porque ya lo va a hacer el chavalín ese que veis en pantalla Y entonces os preguntaréis, ¿qué es este vídeo? ¿Qué estás haciendo? Esto es un gameplay que grabé ayer, ayer, la verdad es que tuve una mañana de mierda, una mañana horrible Y dije, bueno, voy a grabar un gameplay y así ya no... me quito lo de subir un vídeo y no Porque a veces me pasa, ¿no? Es decir, voy a grabar un vídeo y ya lo subo Pero joder, lo grabé y es que se me notaba un huevo, quedaba todo el puto asco Y te dije, joder, he grabado un gameplay, me ha dado todo el puto asco y paso, para subir esto paso Pero bueno, voy a intentar sacar un poco de leña, no de esto Y vamos a ver, por lo menos, por qué no voy a subir un gameplay hoy Porque es que ayer me quemé, bueno, una barbaridad, tiene gracia el vídeo, voy a ver Hola, buenos días, tronchitos Ahí veis, ahí está mi saludo Etcétera, etcétera Y bueno, bienvenidos a Yo perdiendo en Ranker Esta serie de vídeos en las que parece que juego bien, pero no lo hago Miradme, es que vaya... Bueno, tenemos una Catalina Vaya cara que llevo de puteado Como veis, estoy muerto de la ilusión, por jugar contra esta... persona Ahí me cortaba, ahí yo creo que iba a decir otra cosa No, digo, me va a salir todo mal hoy Hoy ya lo aviso, hoy tengo la sensación de que me va a salir todo mal El setup muy típico ¿Se lo habrá inventado esta tía? Sí, me quejo del setup, ahora veréis Hoy digo que es una mierda O sea, no es una mierda, es muy buen setup Pero es que es súper fácil salir de él porque lo conoce todo el mundo No lo había visto nunca ese setup No dura mucho el gameplay, durará unos 10 minutitos, juraría O sí, 10 minutos, más o menos Pero es que veis... ¿Cómo traquea eso? Vaya, el setup que he dicho que no he visto nunca me lo he comido Ahí está, me lo he comido Setup que hace todo el mundo Tío, ¿cómo traquea tanto ese puto jab? Es increíble Es que me indigné, es un asco ¿Qué putos cojones? ¿Cómo traquea tanto un puto jab? O sea, hace ese... ¿Qué hace? O sea, te hace el ataque y te obliga a gastarte Y no te da tanta ventaja Como para que no lo puedas estepear Si me lo voy a comer, sí, sí, ya lo sé Pa, 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 pa Y falló el combo Fale el combo demasiado O sea, ese combo se mete demasiado Imaginaos cómo iba Me va a pillar el jab Su puta madre de los jabs y de sus putos muertos Bien, increíble Fale el combo otra vez Madre mía Es que me da mi expresión además No cambia Bueno, igual no cambia Es que como yo no me veo mi expresión cuando estoy jugando Igual es que no cambia nunca Toma, ha hecho algo con mi vida Increíble No, ese día no hice nada con mi vida Me vi ayer Imaginaos, después de esto me vi tres pelis Dije, se ha cao Me dio otro asco Me puse a ver, ya que estoy voy a comentar el día Me puse a ver Gameplay de Mortal Kombat Pensé muy fuerte en comprarlo Pero es que es muy feo el jodido juego Pero bueno Me recordó Lo confirmas Me recordó O sea, vi gameplay de Rambo y de Robocop Y dije, pues me voy a ver Rambo y Robocop Son pelis que me encantan O sea, me las había visto mil veces Pero bueno, hacía mucho que no las veía Obviamente son pelis que siempre ves, ¿no? En la tele de pequeño siempre están Pero bueno A mí me flipan Sobre todo Rambo Me parece un peliculote Wow, una partida Increíble Estoy que no quepo En medio de la emoción Venga, ya, chaval Bueno Nos saltamos en las pantallas de carga Que me dan igual La verdad es que he cargado rápido ¿Has perdido en pantallas de carga el Tekken? No lo sé Pero vamos Bastantes horas Ya os digo yo que sí Venga, ese ataque de mierda Y traqué el puto jab, tío Es que me da rabia de verlo solo No traqué, joder Es que que traqué un jab Es que te humilla mucho Es que no puedes levantarte No puedes contestar No puedes estepear Pues qué puedes hacer Comerte un puto mix-up Porque te traga el puto jab Es una situación ajerosa Es que ya me da igual Ojalá me md siempre Y pierda Y se acabó todo Toma No sé qué has hecho Pero ok Es la palabra Y ahí falló el 3-1-4 Mal avieso No sé cómo me salió el back 3 Así que hace 3-1-4 Aquí falló el combo Creo malo y eso Es que ese combo es Es que no entra Suele entrar mal Tienes que hacer 2-4-3 Pero tienes que darte Bastante cuenta Los fuera del Axis Que estás Es una mierda Los combos de Drawn No fuera del Axis Pero bueno Es una cosa que tienes que lidiar Cuando juegas con ese personaje Hay otros personajes Que fuera del Axis Tienen combos Que pueden hacer exactamente lo mismo Como por ejemplo Noctis y Negan Está bien hecho Así Si eres alguien nuevo Que suelen coger La gente nueva Esos dos personajes No tienes que Concentrarte en esa cosa Que están asquerosas ¿Voy a ir a por el difícil? Yo que sí Por ir Por tener un poco Esperanza en la vida Que no todo sea Que arruinar ¿Qué es ilusión? ¿Te crees que no voy a tocar nada? La alegría de la puta huerta Vamos Al suelo Me haría recortar ya La barba ¿No? Nah No he hecho Ahí tener la unche Era muy obvio Ahí tienes que hacer 4-1 ¿Este que ha sido con 1-1? Yo tampoco lo sé Vale Esa era la pregunta Me hacía ¿Por qué estabas tirando 1-1? Quería terminar ese combo así Obviamente Con 4 Qué pesadilla Es tía A ver si se tira por un barranco Pero vamos No está generando nada de peligro Claro Si no hace la mierda Ataque ese Que luego tira el jump Que traquea No hace nada Toma Ahí se la Se ha confiado Porque tenía mucha ventaja A veces pasa mucho ahí Lows Que dan mucha ventaja Y la gente se confía Lows que te obligan a acharte Y dices Wallstead 2 Y muchas veces se lo toman Por ejemplo El downback 2 de Heihachi Si quiere hacer algo Heihachi Tiene que hacer un crouch cancel Porque se queda el sentado Entonces La mayoría de opciones buenas Que tiene Heihachi Con un wallstead 2 Te lo comes Por ejemplo Si hace crouch cancel Downback 2 Crown contest Downforward 1 Crouch cancel Cualquier cosa que haga Quedándose de pie Te lo comes Si hace el full crouch Downforward 4 El sweep ese Te lo comes Wallstead 2 Muchas cosas Te la comes Obviamente Si ataca el No Si ataca el sigma Si hace un ataque Wallstead 2 Pero normalmente Heihachi no quiere ir a eso No se que Quizá no me sepa ganar tanto Luego me ha ganado 2 rondas Que bueno Si Esa tía No me iba a ganar Me coña Cuando iba a 0-2 Me sentí que no iba a perder Pero bueno Aquí ya la partida Que es El escándalo Como veis Un jodido Ya podéis suponer Mi destino Mi futuro Jaya Es que tuya empieza bien Eso me lo tengo que agachar Si te lo he agachado Y pierdo la ronda Por no agachármelo Tiene que hacer Wallstand De interés Venga Eso Eso es una jodida estafa Que te puede morir La jodida estafa Que es eso Mierda Porque se ha dado la vuelta Si tío Esa interacción es muy rara De repente Se ha dado la vuelta Si hay que agachárselo Vale Ahí como le he pillado En realidad tendría que ir bloqueado Porque hace Wallstand Dos que hace mucho daño Ha sido muy buen Tengo que admitirlo Espero que se joda Por ser un puto ley De mierda Ha jugado Fundamentals Y ha fallado Moraleja Si eres ley No fue fundamental Vale Venga Voy a decir algo Eso como me ha pillado Eso solo entra en counter Gente Ahí yo creo que no me hagan Counter Ya me habría recuperado Vaya jodida Mierda tío Es que lo estoy viendo Y me está dando puta rabia Creo que en ese punto Ya me daba igual En plan Sabéis No me estoy dejando A ver como Que me gane Que me gane Y me doy una puta excusa Para dejar de jugar A esta mierda de juego Vale Vale Ahí ya estoy Casi Ramián Ahí puede hacer un buen mix Ahora viene Ahora viene Lo Lo cabreante Pero bueno What Mira Tenía ahí un Wispanish No puedo decir Rodecomunicación Voy a ver si soy yo No Yo no soy El juego este Que se va cuando viene Tu combate Se aplicará una penalización Por desconexión a mi Si tengo internet Si tengo internet Lo estoy viendo Lo estoy viendo Tengo internet Que asco Mirad mi puta cara Mirad donde se ha congelado La cara de la puta cam Creo que si se me fue a mi En ese momento no me di cuenta Pero si se va exactamente En el punto En el que se me congela la cam Seré yo Ah no se me había congelado Antes No me había fijado Cuando se me había congelado Pero creí que se me había congelado La vez que salió internet Entonces no fui yo Mira de repente Se va a internet Obviamente lloro por ello De no querer vivir Pues esa Mirad ahora mismo Y tengo puto Lo estoy viendo Lo estoy viendo Tengo internet Pero va a salir Aquí abajo Mirad donde se ha congelado La cara de la puta cam Esa cara de no querer vivir Pues esa es la puta cara Que tengo ahora mismo Es increíble Es increíble Me pone la puta penalización Y lo estoy mirando ahora mismo Y tengo puto internet Mirad lo coño Es que voy a poner Tartura de joya pantalla Mirad esto Mirad, mirad Tengo internet Haces internet Haces internet Me pone Haces eso puto internet Voy a machear El tamaño de la cam Ahora que estoy Machado Que puto asco de día Es que no tendría que haber Empezado a jugar al puto Tekken Y ya está Ese es el vídeo Por razones Obviamente no lo subí Por razones No me parecía Tampoco Pero bueno Creo que tiene Como hoy no me apetece jugar Deida a esto Dije voy a Voy a calmarme un poco Voy a pasar Entonces ayer no subí vídeo Y digo No voy a subir gameplay Dos días seguidos Voy a He aprovechado el gameplay de ayer Para explicar Por qué no subí gameplay de ayer Y reírme de mí Quejándome Porque la verdad es que Tiene gracia Cuando lloro La verdad es que Tengo más gracia De lo que creía Venga chavales Un beso